A la hora de diseñar una aplicación, es muy normal que hagas diagramas para explicar distintas partes de esta. Por ejemplo, cómo interactúan dos componentes, qué tecnologías vas a utilizar, etc. Y para esto te he contado antes en el canal que una muy buena forma para hacerlo es utilizando el modelo C4. Y el modelo C4 se compone básicamente de cuatro diagramas esenciales. Y para profundizar en ese tema, te voy a dejar un video en la descripción. Es un video que creé hace un tiempo donde se explica a detalle cuáles son esos cuatro diagramas principales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen tres diagramas adicionales en el modelo C4, mucho menos conocidos, pero que pueden ser muy útiles cuando quieres diseñar algunos detalles adicionales en la arquitectura. De eso va a tratar ese video. De esos tres diagramas adicionales que pueden ayudarte a complementar la arquitectura de tu aplicación. Comencemos entonces. Hola Geeks, mi nombre es Manuel Zapata y en este canal hablamos de arquitectura de software y buenas prácticas de programación. Así que si te interesan esos temas, dale al botoncito rojo y dale a la campanita. Ahora sí entonces vamos con los tres diagramas complementarios del modelo C4. El primer diagrama del que quisiera hablarte se llama el diagrama de entorno de sistemas. Este diagrama es muy chévere y es muy útil cuando existen varias aplicaciones en la empresa y quieres mostrar esas aplicaciones, cómo interactúan. A diferencia del diagrama de contexto, que es el primer diagrama que uno ve en el modelo C4, aquí no nos vamos a enfocar en un solo sistema o en una sola aplicación en particular, sino que vamos a enfocarnos en varias a la vez. Y esto va a ser muy útil si estás a cargo de varios sistemas, sea que eres líder técnico, sea que eres arquitecto, sea que eres un desarrollador senior. Si tú tienes varios sistemas a cargo, este diagrama puede ser muy útil para mostrar esos sistemas, cómo es que se van a poder interactuar entre sí y es para cualquier persona de la empresa. Es decir que si tú le muestras esto a cualquier persona que entienda bien el negocio, va a poder entender el diagrama de qué trata. ¿Por qué? Porque como estás viendo aquí, no nos vamos a enfocar en detalles técnicos como que si utilizas .NET o utilizas Python, si estás utilizando GraphQL para comunicar servicios, eso aquí no importa. Lo único que importa es las personas o los roles que van a interactuar con distintas aplicaciones o con distintos sistemas y poder diferenciar cuáles de esas aplicaciones están dentro de la frontera de negocio, es decir, son aplicaciones desarrolladas en la empresa, y cuáles de esas aplicaciones son externas, es decir, que van a estar por fuera de esta frontera de negocio, es decir, esta línea punteada que estás viendo aquí. Es básicamente lo que te interesa mostrar acá. Entonces, por ejemplo, si hay una aplicación externa que sea, por ejemplo, una plataforma para enviar correos electrónicos masivos que está en la nube, pues esa aplicación la vas a pintar por fuera de esta frontera de negocio. Entonces, es básicamente lo que te interesa representar acá. Es un diagrama bien interesante, de nuevo, cuando quieres mostrar como que el gran panorama más allá de una aplicación específica en la que estés trabajando. El segundo diagrama que quisiera mostrarte se llama el diagrama dinámico. Y el diagrama dinámico, este te va a hacer muy familiar si has trabajado con VML antes, ya vas a ver por qué, pero lo que hace es mostrar cómo interactúan varios elementos para completar una tarea. Es decir, de alguna forma nos muestra un proceso, nos muestra cómo va ocurriendo ese intercambio de datos entre distintos contenedores o entre distintos componentes de la empresa. Si esos términos de contenedores o componentes no te son muy claros, te recomiendo muchísimo que veas el video sobre el modelo C4, donde vamos sobre esos detalles específicos de qué es un contenedor, qué es un componente. Pero, y lo que te decía es que se aparece mucho a VML, en el sentido de que este diagrama toma ciertas ideas de los diagramas de colaboración y de los diagramas de secuencia. Entonces, mira que algo muy interesante del modelo C4 es que construye sobre otras ideas. No se pone a reinventar la rueda en aspectos donde hay otras notaciones que funcionan muy bien. Y este diagrama, dependiendo del alcance, dependiendo de qué tan detallado se haga, lo pueden entender algunas personas no técnicas, que estén en el equipo de desarrollo o que no estén en él, pero principalmente orientado hacia personas técnicas. Entonces, personas que a lo mejor entiendan ya más de tecnología, entiendan cómo se intercambian datos, qué es un lenguaje de programación, qué es un framework, ellos van a poder entender esto mucho mejor que una persona no técnica. Aquí hay un diagrama de ejemplo. Entonces, aquí puedes ver, por ejemplo, cómo se hace un intercambio de datos para hacer una autenticación. Aquí puedes ver, entonces, que hay una aplicación single page hecha en Angular. ¿Cierto? Esto es un contenedor. Envía las credenciales hacia un controlador hecho en Spring MVC. Luego, ese controlador, que es un componente, lo que hace es que va a llamar otro componente, que es un componente de seguridad, y ese componente de seguridad invoca la base de datos. Entonces, mira que ahí vas viendo puntualmente el flujo a través del cual intercambia los datos. Esto es muy útil cuando quieres mostrar o quieres modelar un proceso de negocio. Por eso es tan interesante este diagrama. Entonces, cuando hayan interacciones complejas, es muy útil a veces poder crear este tipo de diagramas. Por ejemplo, en la empresa nosotros lo hacemos y poder mostrar esas relaciones que viendo el código puede que no sean tan evidentes. O cuando son intercambio de datos entre componentes que pueden estar desplegados en distintos lugares, pues esto ayuda muchísimo a poder seguir ese flujo o seguir ese intercambio de datos. Y el tercer diagrama que quería mostrarte se llama el diagrama de despliegue. De nuevo, si conoces UML, este nombre te va a sonar familiar, pero lo que hace es que va a mostrar cómo los contenedores se manejan ya a nivel de infraestructura. ¿Qué es un contenedor? O ¿cuáles son ejemplos de contenedores? Una aplicación web, por ejemplo, una aplicación móvil hecha en Android, en iOS, una base de datos, una P-Rest, por ejemplo. Esos son ejemplos de contenedores. Cuando aquí hablamos de contenedores, no necesariamente estamos hablando de Docker containers. Esa es una aclaración muy importante que toca hacer. Y este diagrama es una versión simplificada del diagrama de despliegue de UML. Y este diagrama básicamente lo va a poder entender cualquier persona que esa técnica esté o no esté en el equipo de desarrollo. Ese es el alcance de este diagrama. Aquí puedes ver un ejemplo. Todos los ejemplos que te he mostrado aquí están tomados directamente del sitio del modelo C4, que es c4model.com, para que puedas profundizar más sobre el tema. Y aquí puedes ver un ejemplo muy sencillo. Entonces, primero que todo, vas a ver contenedores. Entonces, aquí hay un contenedor que es una aplicación single page hecha en Angular. Por aquí, mira que hay otro contenedor que está hecho en Spring MVC. Aquí hay otro contenedor que es una base de datos relacional. Aquí hay otro contenedor que es una aplicación móvil hecha en Summary. Entonces, ya te vas dando una idea de qué es un contenedor, por si no estás familiarizado o familiarizada. Entonces, vas a tener contenedores. Y vas a ver que esos contenedores van a ejecutarse dentro de nodos de despliegue. Un nodo de despliegue es donde se ejecuta el contenedor. Y aquí estás viendo ejemplos clarísimos. Por ejemplo, esta aplicación hecha en Java en Spring MVC está desplegada en un nodo que es Apache Tomcat en versión 8. Y este nodo de Apache Tomcat está desplegado en un nodo que es un Ubuntu versión 16. Mira que uno puede tener nodos de despliegue dentro de otros nodos de despliegue. Y aquí puedes ver otros ejemplos. Aquí está, por ejemplo, una base de datos que está desplegada en un Oracle 12C. Y esa base de datos corre sobre un nodo de despliegue que es un Ubuntu 16.04. También existe lo que se llama nodos de infraestructura. Estos como tal no ejecutan contenedores, sino que ayudan en el despliegue y en la operación del sistema. Por ejemplo, si hay algo a nivel de infraestructura que es importante representar aquí, podrías incluir cosas como, por ejemplo, un balanceador de carga. Si a lo mejor tienes varios servicios y quieres mostrar cómo existe ese elemento que ayuda a distribuir el tráfico entre varios servicios, por ejemplo, podrías pintar ese balanceador de carga. Si a lo mejor tienes una CD en una red de distribución de contenido y es importante para entender el sistema, la puedes poner aquí también. Si tienes un cortafuegos o un firewall, también se puede incluir. Lo importante aquí es que tengas en cuenta que existen nodos de despliegue y nodos de infraestructura. Esos eran los tres diagramas complementares del modelo C4 que quería compartirte en este video. Espero que te hayan gustado. Te cuento que además de eso tengo un curso completamente dedicado a arquitectura de software donde hacemos un uso extensivo del modelo C4. Si te interesa conocer más sobre ese curso, en la descripción te dejo el enlace. De verdad que está muy interesante el curso. A la gente le ha gustado bastante. Como siempre, invitarte a que le des like al video, suscríbete al canal y dale a la campanita para que podamos avisarte cuando un nuevo contenido esté disponible. Y por último, si quieres seguir aprendiendo más, te recomiendo muchísimo este video sobre UML donde debatimos si sigue siendo realmente relevante o no. Es un debate que seguramente habrás escuchado en la industria y pues quería compartirte mi punto de vista sobre el tema. Así que vea ese video para que sigas aprendiendo más de este mundo de la diagramación y la arquitectura de software. Nos vemos entonces en otro video. Hasta pronto.